La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Estoy aquí con ustedes para compartirles todas las cosas nuevas que vienen aquí con NetPoint. Perfecto, Alejandro. Entonces, no sé si gustas. ¿Empezamos ya con el webinar? Claro que sí. Una vez ahí para darle a todos. Pues primero que nada, agradecer a todos su asistencia. Ahora sí que estamos muy agradecidos con su aceptación. Nuestros amigos de NetPoint que nos han seguido en las redes sociales y que con su apoyo. Y más que nada, esto que vamos a presentar es en base a todo lo que ustedes nos han pedido. También quiero dedicarle este webinar a un amigo, Ezequiel, que ojalá nos esté escuchando. Échale ganas, hermanos. Estamos aquí contigo. Vamos a darle a lo que es la NPX, hermanos. Estén listos. Un saludo también a nuestros amigos de Epcom, que también vamos a tener este webinar para Epcom. Y para nuestros amigos de Colombia, que acabamos de andar allá con ellos. Y que también están, darle muy duro a lo que es la distribución y venta de NetPoint por allá. Pues empezamos con lo que vendría siendo NPX. NPX Series es una antena que estamos diseñando especialmente para darle lo que el mercado nos está pidiendo aquí en México. NetPoint siempre está pensando en ustedes y en estar en la vanguardia en las telecomunicaciones, tanto en México como en América Latina. Por eso es que surgimos con esta nueva idea, con la innovación, donde sabemos que la misión que tenemos es llevar las telecomunicaciones a cada rincón. Y el poderlo hacer de una manera con calidad y dando las necesidades que nos está pidiendo el mercado. Es por eso que sacamos esta nueva antena, la cual vamos a ver ahorita cada uno de los aspectos y todos los beneficios que vamos a poder obtener de ella. Y que esperemos que sea totalmente el agrado de ustedes, así como lo han sido nuestras anteriores versiones de lo que sería NetPoint con la CNP1. Ustedes dirán, ¿qué tendrá de nuevo? ¿Qué viene? Pueden observar desde un inicio en lo que vendrían siendo la configuración de las antenas, un nuevo diseño. Desde ahí vemos atractivo ya la cuestión, la innovación de lo que viene a ser la antena. Podemos ver aquí en la configuración, vamos a tener los tres modelos de NPX1 de 30 dB de ganancia, los cuales vamos a poder aprovechar más en el rango de lo que sería la frecuencia. Aquí tenemos que vamos a tener el soporte para el radio, una polarización a 45 igual. Ahorita vamos a ver a detalle cómo vamos a tener esto. El soporte para el radio es una innovación también que atraemos en esta antena. La polarización a 45 va a ser un solo giro, no vamos a necesitar desatornillar lo que es el alimentador. Con un solo giro de nuestra mano hacia la izquierda vamos a poder ponerlo a 45. Ahorita vamos a ver más a fondo con imágenes cómo vamos a ir haciendo estos ajustes. Y aquí un detalle, la frecuencia, amigos, no es de 4.9 a 6.2 como ya la teníamos, es a 6.4. Ahorita vamos a ver cómo podemos aprovechar hasta 6.4. Sabemos que en algunas partes es licenciada y en otras partes abierta, entonces esto es en general, para que podamos tener el mayor aprovechamiento del espectro. La NP2 en este caso sería NPX2 con 34 dB de ganancia. Esta sería también de un metro. Vamos a seguir manteniendo las mismas dimensiones, 60 centímetros, un metro y un metro veinte con la NPX3 de 37 dB. Vamos a empezar de lleno con las características que va a tener esta antena, la de NPX1. Si vamos con algunas cuestiones, podemos ir haciendo preguntas para irle dando un poco de interacción. No hay ningún problema. Aquí Rafa me va a ir ayudando con algunas preguntas o me puede interrumpir en cualquier momento. Claro, era lo que iba a comentar Alejandro, que dado caso de que tengan una pregunta, ¿verdad? Cualquier duda, no lo hacen saber ahí en su panel, ¿verdad? Ahí en donde dice la parte de preguntas, pueden poner su pregunta y con gusto se lo vamos contestando a detalle una por una. Y aquí lo que queremos es que sea interactivo, que podamos tener, pues ahora sí que sea versátil, y que podamos todos sacar todas las preguntas porque eso es lo importante, que no queden con dudas, ¿eh, hermanos? Entonces, miren, aquí vamos a ver que tenemos el reflector parabólico de alta precisión. ¿Por qué decimos que es de alta precisión? Por la configuración que tenemos del hiperboloide con el alimentador. Ahorita vamos a ver cómo se comunican y cómo refleja muchísimo más la guía de onda en nuestros platos para poder aprovechar mejor nuestros enlaces. Entonces, seguimos con el aluminio de alta calidad, es un aluminio extruido, es un aluminio muy fuerte, es un aluminio de alta calidad. La polarización dual, obviamente, para tenerla, en tanto en la polarización a 90 grados y en 45. El montaje, ahorita vamos a ver los detalles del montaje. Yo sé que les va a gustar el montaje, es un cambio también. Aclaración, un punto importante, la línea de NetPoint sigue. Esta es una línea carrier series, que sería una línea donde vamos a obtener más, pero seguimos con la línea de NetPoint. No me la quiten de su palomita, ¿no? Entendemos también, vamos a seguir con los jumpers, los jumpers LMR400 ya incluidos en la configuración de las antenas. En este caso, pues buscando mayor ancho de banda, lo que buscamos es mayor capacidad, que podamos transmitir más. Por lo tanto, pues están configurados con lo que serían N-Macho o lo que sería, digo, N-Macho, N-Macho o N-Macho con SMA, dependiendo del tipo de radio que vayamos a utilizar. Ahí en sí es como vamos a tener esas dos formas de poderlo pedir. Es decir, la capacidad para fijar la presión a 45, lo que decíamos, poderlo girar con un solo movimiento, ¿no? Sin tener que bajar la antena o tener que desatornillarlo. Ya es con un rotor para poderlo cambiar de 45 a 90 y viceversa. Y vamos a tener que esta es una antena que va a venir blindada. Ya viene blindada de fábrica, va a venir con su armor específico para ese tipo de antena, lo que nos va a dar mayor ancho de banda, mejor capacidad y sobre todo mayor estabilidad, ¿no? Aquí tocando ese punto, Alejandro, bueno, queríamos mostrar precisamente cómo viene la antena, ¿verdad? Claro, claro. Lo que se está mostrando ahorita es cómo viene la antena de manera interna. Así como comenta Alejandro, que fue un punto que sinceramente nos encantó. Aquí en sí es como es que viniera totalmente blindada. O sea, ustedes ya van a tener un producto que aparte de tener el soporte, digamos, en función a la propagación de señal, bueno, todavía esto le vamos a sumar a que viene totalmente blindada. Entonces va a ser un equipo totalmente ya robusto. Pero, digamos, el armor ya va a venir completo junto con la entrada de esta antena y tanto el front to back, la propagación hacia adelante, las señales de ruido dentro de un mismo torre ya no nos van a poder afectar. ¿Por qué? Porque viene totalmente blindada. Entonces, es, digamos, un producto buenísimo que viene precisamente para estos meses. No sé si gustas continuar, Alejandro. Claro que sí, Rafa. Sí, sí. No con manancias. Va despacito, despacito. Primero la entrada. Vamos por la entrada. Aquí vamos dándole un poco ahí a las cuestiones técnicas que pues hay que ver. También es importante que vean cómo se diseñó la antena porque no sigue, es un parámetro un poco más allá. La innovación y los estudios que han tenido los ingenieros y las personas encargadas del área de, de, por así que de ingeniería de nuestra fábrica, pues han puesto mucho esmero en esta, en esta parte, ¿no? Entonces, déjenme continuar. Aquí seguimos con las cuestiones ya de los parámetros eléctricos. Vamos a observar aquí que tomamos nosotros pues varias medidas, tanto lo que sería en baja, media y lo que va a ser ahora en alta, ¿no? Desde 4.9, 50 Hz a 6.4, todo el rango, ¿no? Del espectro que podemos utilizar. Obviamente vamos a tener una ganancia mayor conforme nos vayamos acercando a lo más alto porque vemos que el mercado va para ese lado, tanto en América Latina como lo que es en la parte del Caribe. Todo lo que ven en las frecuencias pues están viéndose más aprovechadas en alta. Entonces, tenemos aquí que la ganancia va a ir de 28, 29 y 30 en los parámetros en que estamos viendo aquí en la gráfica. Ancho de las, sabemos que a menor ancho pues mayor ganancia. Eso va de la mano con el anterior aspecto ahí técnico. El ancho de las horizontal va igual, uno es en la cuestión de la polarización vertical y la horizontal. El frente a espalda que es lo que hablaba Rafa, vamos a obtener mejores mediciones, nos vamos a tener una mejor ganancia con estas antenas. El VSWR, ese va a ir variando y como vemos también vamos a tener mejor VSWR conforme vamos llegando a las frecuencias de 5 a 6 para obtener mayor transmisión de datos, ¿no? La polarización sigue siendo polarización dual, tanto en su, obviamente en 45, en 90, eso ya lo teníamos. Y la imperancia, esto es muy importante. Aquí quisimos buscar una imperancia que fuera compatible con el cable que estamos utilizando para que haya una mejor transmisión de datos. ¿Qué en esto qué significa? La antena tiene una imperancia de 50 ohms. Lo que sería el cable que estamos utilizando, recomendando nuestras antenas es de 50 ohms. Si tenemos un cable similar, entre más igual sea la imperancia, vamos a tener mejor transmisión de datos. Muchas veces no tomamos en cuenta que nuestros jumpers pueden evitar que tengamos una buena transmisión de datos. Y este es un tip para cualquier tipo de antenas. Tiene que revisar uno cuál es la imperancia para buscar un jumper que tenga una imperancia similar. Vamos a hablar si tu antena es de 50 ohms y el cable es de 40 y tantos ohms. Ahí tienes un problema, ¿no? No se va a transmitir bien tu enlace o vas a tener algún tipo de pérdida. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí buscamos que sea igual. Buscamos un 50 ohms tanto en la antena como en los cables que nosotros les estamos dando a ustedes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unos aspectos técnicos de cómo compartirles también cómo hicimos la medición con el espectro. Esta es la NPX, la 1. Vamos a ver cómo hay mediciones que van desde el VSWR del 2 o bajando en puntos. Esto habla muy bien de la antena que podemos tener. Hablamos de que un VSWR menor a 2 es excelente, ¿no? Menor a 1 es un sueño. Y en partes tenemos uno en lo que es VSWR. Tenemos un comportamiento, sobre todo que es una antena que está abriendo desde 4.9 hasta 6.4. Eso nos habla muy bien de la antena. Y está aquí el estudio con el adaptador para poderles ofrecer a ustedes una gráfica real de lo que hace y se comporta la antena. Vamos a ver también los aspectos de la frecuencia y ganancia. Cómo vamos a tener mejor relación frente y espalda. Al momento aquí vemos ya una foto. Ya vamos adelantándonos un poco de cómo viene la cuestión del montaje. También algo que nos pedían mucho. Era un montaje más robusto, diferente. También ahorita vamos a adelantarnos un poco. Bueno, vemos aquí lo que viene siendo cómo se configura. Esto nos va a hablar que hay menor pérdida en la cuestión delantera. Aprovechamos más las ganancias que ya nos otorga el mismo, el transmisor, el radio y al igual que la antena. Pasamos un poco a lo que sería la NPEX 2. Tenemos la misma configuración. Hablamos de que esta va a conservar su diámetro de un metro. También de 4.9 a 6.4 con sus 34 dB. Mismas configuraciones, configuración dual, la cuestión de los jumpers, para no atararme mucho aquí. Creo que esta parte está clara. Esto es importante. Aquí vamos a ver nosotros ganancias de 32, 33 dBis y 34 dBis. Siguiendo la misma vertiente, aquí se fijan el ancho de AS, tanto vertical como horizontal, ya es más cerrado. Obviamente es una antena más cerrada, es una antena todavía más eficiente. Obviamente va a ir cerrándose un poco más, pero ya las diferencias entre 4.9 y 6.5, ya no hay tanta. De 4.5 bajando, resulta una antena mucho más eficiente. Para los que requerimos todavía mayor ancho de banda, precisión y alcance, recomendadísima la NPEX 2. Alejandro, aquí interrumpiéndote tantito, precisamente explicando eso, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos un tipo de antena, sabemos que lo primero que queremos, y así como nos comenta aquí Alejandro Delgado, que si son totalmente directivas, exactamente, ¿verdad? Es lo que buscamos, una precisión de enlace, de punto a punto, y es pues un bath hole robusto, ¿verdad? Si nosotros tenemos un ancho de AS más pequeño, obviamente va a ser una antena totalmente direccional, que va a funcionar de un punto a punto, y va a ser un bath hole totalmente robusto en esa parte. Entonces, es lo que se busca precisamente con ese tipo de antena. No sé, Alejandro, si me permitas contestar algunas de las preguntas que tenemos aquí con nuestros compañeros. Eso es lo que nos gusta, la carnita, venga. Claro, bueno, nos comenta César Bagatella, que si, ¿en qué escenario se debe utilizar un armor y un radomo? Ok, precisamente el armor lo utilizamos en cuestiones cuando son de mucho ruido. ¿Cuándo utilizas tú un armor? Bueno, precisamente cuando estás en una torre, digamos, saturado, o tienes una torre con muchas antenas, y quieres mitigar el ruido que tienes tú en una antena, es cuando utilizas tú un armor. El radomo se utiliza en cuestiones climatológicas. ¿A qué nos hacemos referencia? Situaciones con mucho viento, situaciones en las que, pues, puede nevar mucho, ¿verdad? Y si acumula esa nieve en tu plato o antena, entonces se utiliza también en esos aspectos, y sobre todo por resistencias al viento, en condiciones de lluvia, en condiciones climatológicas, donde nos puede dañar nuestra antena. No sé si quieras agregar tú algo aquí, Alejandro. Sí, mira, la importancia de poderlo utilizar, una solución completa, es algo que estamos promoviendo mucho. Es como hacer las cosas bien a la primera. Sabemos que va a haber condiciones que van a ser, pues, las que te indiquen, el que lo requieras sí o sí. Pero el que tú vayas protegiendo tus enlaces, o que se vayan protegiendo tu misma inversión, poniendo la solución completa, estamos hablando del armor, el armor, obviamente ya trae su raomo, va a ser que tengas una torre sana, que tengas menos interferencia, y que obviamente puedas transmitir muchísimo más, ¿no? Esa es la importancia y lo que queremos compartir con todos es que si podemos hacer una inversión inteligente, la inversión inteligente es hacer la solución completa, y no tengas que posteriormente andar haciendo ecuaciones. No se puede por cuestiones de inversión, todo eso. Esa es la ventaja que tenemos con lo que serían las NP, ¿no? Que podemos ponerle el accesorio extra. Esta, como ya es una solución, Carrier Series, ya es una solución, como dice Rafa, para obtener un mayor ancho de vano, ya viene encerrada, ya viene la solución toda completa. Si tú requieres ir creciendo, seríamos recomendación, empezar con NetPoint, y le puedes poner el accesorio, lo que sea la CNP1, o NP2, o NP3, que es la serie anterior, que también tenemos con Cisco. Pero si ya lo que quieres tú es de entrada obtener la solución completa e integrada, con este tipo de antenas y aprovechar el máximo rango, es lo que estamos presentando, hermano. Cualquier cosa vamos siguiendo. Dígame. Claro, aquí también, este, otras dos preguntas, yo creo que se nos adelantaron nuestros compañeros ingenieros, Miguel Saúl y Ernesto Jiménez, nos comenta, Miguel Saúl, ¿cómo funcionan estas antenas con Mimosas C5C y B5C? Bueno, vaya, se nos adelantaron, ¿verdad, del tema? Funcionan bastante bien. Vieron más allá, ¿no? Están viendo más allá. Y también el ingeniero Ernesto Jiménez nos dice, ¿con qué marcas son compatibles? Bueno, ya bien se nos adelantó un poco, es compatible con todas las marcas, eso lo vamos a ver más adelante. La ventaja que tiene, precisamente, la antena es que no está casado, digamos, con una sola marca o con un solo radio, no. La antena está, precisamente, diseñada para trabajar con todos los radios dentro del mercado, así, llámese, sea Mimosa o Viquiti, Cambium, cualquiera de las marcas es compatible este tipo de antena. Es la ventaja que tiene. Otra de las preguntas que también nos dice, este, el ingeniero Alejandro Delgado, nos dice que si, ¿a qué nos referimos cuando decimos blindado? Bueno, nos referimos a que, precisamente, esta antena ya va a traer incluido el Armor, o me equivoco, Alejandro. Sí, le decimos blindado a lo que viene siendo Shield, en algunas partes, o Raomo Shield, es eso, ¿no? No, es la estructura que cubre la antena, que la isla del ruido, tanto adyacente como de ondas que estén cruzadas, para darle mayor direccionabilidad a la antena. En este caso, pues, como la línea anterior, lo tenemos como un accesorio, es una opción aquí, buscando, obviamente, también, la tecnología. Y lo que vamos a ir viendo más detalles que tiene la antena, pues, ya se le llama blindada, porque ya viene así de serie, de fábrica. ¿De acuerdo? Otra pregunta muy buena que nos hace aquí, este, el ingeniero Alejandro Delgado, nos dice, en estas imágenes se observa un Radomo. ¿Los valores mostrados son con el Radomo o sin él? Sin el Radomo todavía. Eso es bastante bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya vimos que los valores o parámetros eléctricos que tenemos ahorita en la antena son superiores, ¿verdad? A las que mostrábamos, digamos, con las generaciones anteriores o comparándolo con otras antenas, son buenísimos. Viene prácticamente... Es muy importante. Sí. Perdón que te interrumpa. Es muy importante. Los valores que estamos mostrando son los valores de la antena. Por eso, en las imágenes quise mostrar primero la antena, puesto que los valores agregados que nos da un Armor, en este caso, un blindaje, se habla de que puede ser de uno a dos dBs más de ganancia por direccionabilidad. Eso va también dependiendo del área y la situación geográfica, ¿no? Por eso, aquí los valores están mostrados de la antena. Perfecto. Y teniendo, bueno, ya nosotros este tipo de datos, ¿qué podemos decir o saber? Bueno, precisamente, ¿qué es una antena? Wow. Es un high performance, ¿no? Bueno, una antena de alto rendimiento. Bueno, vamos a parar aquí con las preguntas. Ahorita seguimos con la presentación. Claro que sí. Vamos a seguir con la presentación. Está poniendo bueno, Rafa. Mira, aquí vamos a ver otro aspecto. A mí me encanta la NPX 2 por lo mismo, porque tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tiene alcance, tiene muy buen ancho de banda. Y vamos a ver que es un comportamiento mucho más estable en la cuestión del VSWR con mediciones casi todas por abajo del 1.5, ¿no? En algunos picos del 2, pero todos por debajo del 1.5 en su mayoría, incluso en baja en 1.2. O sea, es una excelente antena. Yo se la recomiendo. Van a ver maravillas con ella, como lo están viendo con la NPX, pero ahora mejorada. Vamos a ver la parte también de cómo se comporta, cómo era antes y cómo con la frecuencia frente y espalda se mejora. Quiero llevar un poco aquí para que ya sé que están comiendo ansias por ver qué más tiene esta antena. Ya por último, en las especificaciones o los specs técnicas de la NPX 3, pues esta antena es la reina de nuestras antenas. Es ahora sí que el tesoro precioso lo tenemos en 1.20 de 37 dB reales. En esta cuestión vamos a tener alcances. Seguimos teniendo los mismos alcances con la NPX 3 hasta 100 kilómetros, pero aquí la importancia y lo que nosotros estamos buscando con esta nueva versión de antenas, como decía el ingeniero Rafael, es un bajón, es tener el mayor ancho de banda posible. Ya se los dejo yo a cuestiones de proyectos que siempre nos están apoyando el equipo de ingenieros de SISPON para sus proyectos, para que armemos ahí grandes cosas, donde vamos a buscar el mayor ancho de banda, amigos. Aquí lo que queremos es eso. Ya las cuestiones de llegar más lejos, lo que queremos es pasar más. Vamos a tener las mismas condiciones, polarización de 45, girándola con su mano a la izquierda siempre. Seguimos con la polarización dual. Vamos a ver el montaje, que sé que es lo que están esperando y las cuestiones de compatibilidad con otras. Aquí una breve repasión de lo que serían las frecuencias. Aquí también se va cerrando más lo que es el AS, tanto vertical como horizontal. Obviamente es importante. Y ahorita vamos a ver esa parte. ¿Por qué? Porque el que tengan un AS pequeño necesita una alineación milimétrica. Y ahorita vamos a ver qué sorpresa nos tiene NETPOON para eso. El frente y espalda. Nos vamos a tener un frente y espalda mucho más adecuado para una antena. Es una antena, como decía RAF, High Performance, con un VSWR por debajo del 2. Estamos hablando que también tuvimos mucho cuidado en la cuestión del aislamiento, para la cuestión del front to back, que es lo que veíamos atrás. A darle un poco adelante. Vamos a ver todavía mejor la NPX3 en su comportamiento en VSWR. Eso a mí me quedé con sorpresa. Cómo ha ido aumentando incluso el que baje más que la NPX2. Nos va a dar ahora sí que un bajón extraordinario en la cuestión de pasar datos con el VSWR que estaban mostrando en estas gráficas. Ahí se los dejo para que lo estudien. Sé que esto va a quedar grabado para que lo puedan ver y analizar ya con calma. Pero vamos a lo que nos están pidiendo. Bueno, los otros parámetros eléctricos. Igual, su frente y espalda de 40. Estamos hablando que es muy, muy, muy bueno. Todo arriba de 30, pero 40 es extraordinario. Ok, las diferenciadores de la NPX. Vamos a buscar un mayor rango de frecuencia en el mercado. Algunos se nos andan adelantando. Ya vieron ahí una ventana que es para lo cual estamos haciendo esto de 4.9 a 6.4. Decimos que es una enterra cerrada por lo mismo porque ya viene con una solución completa con su armor. de alto aislamiento al ruido para usarse en lugares de alta interferencia con torres de gran número de antenas. Es lo que decíamos, el que ya tengamos la solución del Slam de 45 a un solo giro más lo que es el armor y el tipo de cómo está configurada la antena, pues nos va a dar un alto aislamiento al ruido. Tanto para interferencia adyacente, que son las anteras que tenemos en una misma torre como cruzada, que es lo que está surgiendo en todas partes. La instalación del giro del más o menos 45, lo hemos visto y ahorita vamos a ver cómo viene configurado. Conectividad con todas las marcas de radios y los conectores o los jumpers incluidos. Y un montaje con alineación milimétrica, es lo que vamos ahorita. Y obviamente la garantía que ya nos caracteriza de NetPoint. Entonces, la antena vendría en conjunto, tanto con el shield, lo que es el armor, con la antena. Y vamos a ver la cuestión de cómo se maneja la antena antes de pasar a otras cuestiones. Veamos ahí o vemos que tiene un hiperboloide externo, no viene un alimentador en una sola dirección como estamos acostumbrados a ver en las antenas. Toda esta ingeniería viene de la cuestión satelital, pero utilizado en las antenas. Aquí son de punto a punto, como bien decían. Entonces, vamos a ver cómo la guía de onda refleja lo que viene siendo la recepción en nuestro plato. De ahí se refleja lo que es el hiperboloide, que es la parte que vemos nosotros en rojo, que va por arriba del alimentador. Y de ahí lo concentra toda esa energía, toda esa guía de onda al alimentador. Esto potencializa más nuestra recepción. Eso es un parte del secreto del éxito de esta antena. Y por ende, lo que sería la transmisión, sería un sentido contrario. Sería cómo nuestro alimentador refleja las guías de onda hacia el hiperboloide y de ahí hacia el reflector principal para que sea lanzado con mayor potencia, con mayor estabilidad. Hablando de lo que sería el árbol, decíamos, ¿qué es lo que hacía un árbol? Pues hace que los lóbulos laterales sean mucho más direccionales, lo que serían los secundarios. Y así hace que tenga una mejor relación frente y espalda. Nuestro raomo es un raomo de material dieléctrico con baja permitibilidad. Esto hace que tengamos menos pérdidas y que sea mucho mejor la reflexión del as, de la antena para poder ser transmitida y recibida por las mismas antenas. Esto nos va a dar unos 2 dBs de ganancia más a la antena, como decíamos, porque está diseñado para, ¿no? Para en lo que sería la configuración de la antena. Puede variar dependiendo las condiciones en que lo pongamos. También nos va a ayudar a las cuestiones climatológicas, en la cuestión de lluvia, granizo, efectos. Que nosotros lo podemos ver en la mayoría de las antenas y que con esto vamos a tener las dos opciones en uno, ¿no? Mayor ancho de banda, menos ruido, y no vamos a tener cuestiones climáticas que nos afecten tanto como cuando están abiertas, ¿no? Viene una tendencia en que todas las antenas ya vienen para cerrarse y las estamos aprovechando con esta nueva tecnología. Ok, vamos a repasar qué beneficios tenemos con el ARMOR. Decíamos, los alcances de mayor megas, ¿no? Para usarse en lugares de alta interferencia o torres que tengan muchos números de antena. Es una excelente solución para punto a punto lo que sería mayor inmunidad en el ruido. Y aquí estamos garantizando un alto performance, eso es importante, ¿no? La instalación, otra vez del 45 con un solo giro. Vamos a poner una cúpula que mantiene el rendimiento del enlace aún con días de viento. Esto es importante porque tenemos antenas de un metro veinte, un metro, que vamos a tener resistencia al viento por obvias razones y vamos a eliminarlo ya desde un inicio con la solución completa. También tenemos que vamos a suprimir los óvulos secundarios en niveles por debajo de los 40 de aislamiento y la antena se puede utilizar pues con las antenas de NetPoint. Vamos a poner el montaje o la colocación del dipólogo. Aquí vamos viendo ya un poco lo que es el montaje. Esto es algo que vamos a ir viendo, pero ahorita lo que quiero que vean es la parte de lo que es el alimentador. El alimentador ya no viene con tornillo, viene con un sistema en el cual ya viene sujeto al plato y que solamente con un giro hacia su izquierda tenemos la colocación ya del slag a 45. Lo que tanto nos pedían, hay algunos ingenieros que ojalá nos estén acompañando, sí fue parte de su idea porque estas antenas NetPoint las han hecho todos ustedes con sus comentarios, con sus sugerencias, hemos ido poniéndolas en práctica para que todos sus comentarios los vamos anotando. No es así mágico, pero lo vamos logrando. Entonces con esto podemos tener ya un cambio de 90 a 45 con solo girarla. Eso es algo que buscábamos y aquí ya lo tenemos ya realidad. Simple, más sencillo, más práctico, todo lo para ustedes. Entonces, recordando algo importante, cómo funciona el slag de 45, de una polarización en forma vertical y horizontal pasar una polarización cruzada, eso nos va a dar menos interferencia. No es que se acabe, bajamos los niveles de interferencia sumados con el armor, vamos a tener muchísimo, muchísimo más ancho de banda. Alejandro, interrumpiéndote un poco, no sé si puedas pasar a la presentación donde tenías el slag, el de la antena, la una atrás serían dos atrás. Otra. Ok, aquí dato importante, ¿verdad? Y es algo que sinceramente yo cuando vi la antena fue algo que a mí me encantó y me llamó mucho la atención. Es que el dipolo ya no entra de manera frontal, ¿verdad? Por la parte de enfrente. Antes teníamos que poner la parte frontal del dipolo, lo giramos, lo giramos, ya embonábamos y atornillábamos. Entonces en este caso, vaya, la antena va por la parte trasera. Si se fijan bien y como está, como explicó precisamente Alejandro ahorita, embonamos el dipolo por la parte trasera. Piénsalo, magnífico en esa parte, ¿por qué? Porque ya no tenemos que batallar y yo entiendo precisamente a todos ustedes ingenieros que nos están viendo ahorita que el hecho de poder cambiar un dipolo por la parte frontal siendo platos tan grandes, ¿verdad? Y hacer un giro de 45 grados, pues eso lo tendríamos que hacer desde abajo, ¿verdad? En este caso tenemos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de poder observar esta antena y vaya, es algo que se hizo tan, tan simple el hecho de hacer un giro de 45 grados con esta antena que vaya, va a facilitar a muchos, a muchos, en el caso de lo que es el WISP, el hacer un giro de 45 grados o de 90, entonces es increíble esa parte, fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo que es todo por la parte trasera, inclusive el atornillar, el poder girar el dipolo lo hace uno de manera sencilla, no es nada difícil, es totalmente sencillo hacer ahora sí un giro de 45 grados dándole también el límite de poder girar a 90 grados, obviamente teniendo el giro de 90 grados ya le das tú el límite y así ajusta precisamente para que quede 90 y para que quede en 45, entonces es algo muy bueno que puso NetPoint y bueno, todo así como comenta Alejandro, pues todo gracias a ustedes y a los comentarios que les hacen saber tanto a ellos como a nosotros para ir mejorando estas antenas. Ya podemos proseguir Alejandro, nada más no quería dejar pasar ese punto. Y a ver qué más se les ocurre porque estamos para eso está... No sé si gusta seguir con la presentación, Alex. ¿Nos escuchas, Alex? Ok, aquí perdió yo creo Alejandro un poco la comunicación que es precisamente bueno, con lo que seguía de lo que es el Slam de 45. Ahí está. Ya te escuchamos de nuevo, Alex. Ok, es importante el que tengamos en relación a que los dos tienen que estar girados al 45 para tener una buena... para que haya una conexión o a 90 y esto pues nos va a dar mayor flexibilidad tanto para hacer cambios en nuestros enlaces como bien decía Rafa sin tener que hacer toda una operación de bajar o cambiar antenas simplemente con subir y girarlo tenemos una nueva perspectiva en nuestro enlace. Bueno, prosigamos aquí y vemos lo que decíamos del ángulo 45 como viaja para recordarlo un poco y que tengamos en cuenta que el Slam de 45 atenúa los niveles de interferencia te da mayor estabilidad mayor ancho de banda mayor alcance por eso es muy importante el utilizarlo y saberlo llevar. El montaje ok, aquí viene lo que estábamos esperando sabemos que una antena que va a abrir desde 6 digo de 4.9 a 6.4 pues obviamente es un reto para poder como se dice tener una alineación mucho más más estable por eso nos dimos a la tarea de ofrecerles una alineación milimétrica ¿de acuerdo? aquí vamos a ver también que el armado del montaje pues ya viene prácticamente hecho ya es nada más la atornillar a la cuestión de la torre ¿no? ya el montaje va a ir mucho más más robusto y mucho más fácil de poner a nuestra antena y obviamente al ser más robusto va a tener mayor resistencia a las variaciones climatológicas claro aquí vamos a ver un poco más de cerca no sé si te puede interrumpir tantito Alex el hecho de que la antena sea totalmente direccionada pues precisamente necesitaba un montaje que nos ayudará pues a manejar todo de manera milimétrica entonces como un punto extra ¿verdad? de esta antena bueno el hecho de poder ajustar ya de manera tanto horizontal como vertical la antena nos ayuda muchísimo en generar ese pequeño grado que nosotros necesitamos para tener una alineación precisa en cada uno de nuestros enlaces entonces fue un segundo detalle que vuelvo a decir lo mismo yo quedé encantado con esta antena el hecho de la precisión milimétrica que tiene la antena precisamente en este aspecto tanto horizontal como vertical y el hecho de utilizar una sola llave para poder hacer la alineación con esto vaya es un plus extra que nos otorga NetPoint ahorita con la antena si gustas continuar Alejandro si si aquí aquí todo esto vino en unas pláticas que nosotros tuvimos con uno de ustedes allá en Querétaro ingeniero allá no me dejarán mentir para no para no balconearlo nos hizo esa 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 observación también por Hermosillo por muchas partes nos hacía esa observación de que el desempeño de la antena era muy bueno pero que requerían ese fino extra para poderle dar ese ese toque final lo teníamos en la en la cuestión de la en la elevación pero en la cuestión de del del horizontal pues se nos podía barrer porque estamos hablando milímetros milímetros pues el milímetro a cuestión de tacto se te puede ir y pierdes el el por ejemplo lo principal que es lo que estamos buscando para aprovechar esta antena y aprovechar los equipos el equipo son todos son muy buenos todos son maravillosos pero necesitamos una buena antena y si le podemos dar esa esa por así que apreciación milimétrica para encontrar el punto exacto ahora sí que se los dejo de tarea todo lo que podemos hacer con ella es una antena como por lo que decíamos high performance por todo lo que incluye vamos a ver también aquí en la gráfica como tienen ya marcados los los grados para no ser una idea y como decía el ingeniero con una sola llave nosotros podemos hacer los ajustes eso también pensando en nuestros amigos torreros al igual que la forma en que puedan cargar con lo que sería la ahora sí que la herradura del montaje para que tenga una mejor maniobrabilidad seguimos conservando nuestro ajuste de seguridad nuestra nuestra herradura también acá en la cuestión del montaje y aquí podemos observar ya un radio en el portaradio también otra sugerencia que nos pedían que tuvieran nuestras antenas el portaradio muy importante pues para darle un extra también para ustedes que no batallen poniéndolos ahí en la torre bien decíamos el ajuste fino horizontal nos va a dar una alineación milimétrica donde vamos a aprovechar ahí está la diferencia entre pasar mucho o pasar muchísimo y queremos que pasemos muchísimo y con este ajuste milimétrico pues ahora sí que hay tecnologías en los celulares me ha tocado andar en torres donde ya sean donde ya están haciendo alineaciones utilizando coordenadas alturas etcétera y con marcas dentro de sus de sus de sus ahora sí que sus escritos ahí que van poniendo en la antena para marcar en dónde está alineada pero con ajuste horizontal le vamos a dar en lo que estamos buscando que ustedes se queden totalmente con con el mejor producto y obviamente bajar esos números no sabemos que muchas veces encontramos un gran ancho de banda pero no estamos llegando al número mágico con el número mágico me refiero a lo que sería el menos los menos dbm dentro del target que nos están pidiendo muchas veces los dejamos en 70 son buenos enlaces otros en 60 hay quienes son muy 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 minuciosos en su trabajo los felicito y logran hacer esos target pues ahora ya con las npx no van a batallar van a tener las herramientas que se requieren para para obtenerlo no claro aquí este robándote un poco el el micrófono alejandro este cuando tenemos nosotros un target y aquí bueno teniendo el ejemplo de un radio memosa en este aspecto por lo general nos muestra un target de menos 50 igual ese target varía en las condiciones climatológicas varía en la saturación de ruido que tenemos y nos puede variar también en cuanto a la distancia entonces ese target que nos va a mostrar nuestros radios y estamos hablando de cualquier tipo de radio no nada más de mimosa ese target que nos muestra va a ser un target ideal por eso cuando ustedes están haciendo el enlace y pues ponemos o queremos trabajar precisamente en un target que está a menos 50 menos 60 es un target ideal en el caso de los radios mimosa teniendo aquí este tipo de ejemplo que tenemos un target de menos 50 y obviamente el target que está abajo que es el target real que nosotros tenemos en el radio se tiene que acercar lo más posible al target de arriba así como lo mencionaba Alejandro el número mágico ya nosotros teniendo la cercanía posible a ese target que tenemos arriba nos va a dar un buen enlace vamos a tener un buen ancho de banda y vamos a poder trabajar pues ahora sí con un throughput ideal teniendo ya nosotros estos parámetros vaya lo vamos a poder hacer y con npx bueno ya tenemos todas las herramientas porque por ser una antena blindada por tener un front to back muchísimo muy amplio haciéndola una antena high performance aparte de eso bueno nos otorga que el ajuste milimétrico ese ajuste milimétrico que muchas veces necesitamos y que en algunos momentos es difícil verdad porque ya cuando estamos nosotros en una torre y queremos alinear pues el hecho de nada más girar la antena no es suficiente en este caso ya lo vamos a poder hacer de manera tanto horizontal como vertical y ya vamos a tener ese punto de alineación específico sobre todo porque el ancho de haz ya es un poco más cerrado ya vamos a poder tener un enlace bad hole que sea ideal para todos nuestros enlaces entonces vaya tiene un plus enorme y sinceramente pues ya estamos tanto Alejandro como yo con esas ganas de poder empezar a trabajar con los equipos y de ayudarles precisamente con todo esto de la nueva antena NPX otra parte que tiene precisamente la antena es el hecho que tiene una agarradera en la parte superior esa agarradera sirve muchísimo ya sea dependiendo de las dimensiones es muy difícil subir una antena que vaya pesa 20 kilos y tratar de subir una torre no pues precisamente se diseñó para eso para que para hacer el montaje un poco más rápido al intentarlo subir verdad y ya teniéndolo arriba pues nos sirve mucho como apoyo para poder direccionar esta antena entonces que sea más seguro más seguro precisamente y buscando la seguridad también porque sabemos que no es no es fácil y pues aquí tomando en cuenta nosotros pues lo que tenemos bien decía por ahí el ingeniero que tan compatibles son con las frecuencias pues el mayor rango de frecuencia es simple y es sencillamente el más amplio rango de frecuencia de 4.9 a 6.4 vamos haciendo 6.4 45 para darle un poquito más para tener todo el máximo de espectro de frecuencia que podemos nosotros utilizar con nuestros hermanos en Latinoamérica como decíamos en Colombia en EPCO aquí también tenemos ahorita vamos a poner al final los números los correos tanto del ingeniero Rafael Cenicero que como siempre aquí apoyándome y del ingeniero Jaciel que también apoyó muchísimo me apoya muchísimo en la cuestión de Colombia y todo lo que es EPCO vemos aquí lo que decíamos aquí tomamos de ejemplo por casualidad lo que sería el rango del C5C que va de 4.9 a 6.4 para aprovecharlo pero como decía el ingeniero Rafael es compatible con todos los equipos tanto de Mimosa de Ubiquiti Microtik Cambium con todos los equipos es compatible ¿de acuerdo? eso es importante todo va a variar de la cuestión de lo que serían los Jumpers que es lo que nosotros vamos a pedir ya sea con terminación SMA o lo que serían Nmacho dependiendo del equipo que vamos a utilizar pero con todos es compatible si nos fuimos pensando claro le dieron en el clavo nos fuimos pensando en aprovechar al máximo los rangos de los equipos de Mimosa y aquí quiero adelantar algo que está ahí con una estrellita que ya estamos en espera de que sea una realidad si no me deja mentir ahí Rafa a ver Rafa dime ¿qué podemos hacer ahí? ¿podemos haber algo de los kits? platícame claro aquí precisamente estamos trabajando en poder ver si manejamos un kit ya completo ¿verdad? de lo que sería pues trabajar con un radio ¿verdad? y precisamente un plato NPX ¿esto para qué? porque bueno es totalmente compatible y vimos que es fácil trabajar tanto con la antena y con el radio vimos que son vaya una mancuerna totalmente eficaz para nuestros enlaces entonces vamos a empezar a trabajar ¿verdad? estamos precisamente ya en ello en trabajar un kit completo de ahora sí tener o contar con un radio y una TNNPX ¿esto para qué? para el aprovechamiento total a nuestros enlaces vaya es algo en lo que vamos a trabajar espérenlo ya estamos en finalizaciones o en planos para poder generar nosotros este kit aquí en Cisco y bueno no sé Alejandro si contestamos las preguntas que tienen aquí los ingenieros claro que sí nada más quiero ahí que para que pongan mucha atención ya lo comprometí ya dijo que que lo va a hacer ¿no? no, 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 no aquí dejamos los datos del ingeniero Rafael Ceniceros cualquier pregunta lo que sería aquí para México todos nuestros amigos de NetPoint en México es importante búsquenlo es un excelente ingeniero siempre tiene tiempo para ustedes para sus proyectos téngale toda la fe y la confianza es un excelente excelente amigo y excelente ingeniero también tenemos al ingeniero Jaciel Morán él está con Epcom en Colombia también con su correo para sus proyectos que le llamen que lo apoyen sabemos que hay mucha mucha necesidad de antenas por aquel lado ahora sí mi Rafa si quieres darle duro con las preguntas para no entretenerlos mira nos dice aquí el ingeniero Jonathan ¿qué precio costará el equipo en sus diferentes versiones con y sin el Radomo? bueno esto lo podemos ver nosotros precisamente en la página de Cisco o llámese si están en Latinoamérica por la parte de Epcom o Cisco Colombia que ya vi varios de los ingenieros un saludo allá a Latinoamérica vimos que ya se conectaron precisamente desde Puerto Rico vaya en cualquiera de nuestras tres páginas llámese Epcom Cisco Colombia o Cisco ahí van a aparecer los precios de estos productos dato importante la antena viene ya con el Armor ¿sale? si quisiéramos otras versiones bueno manejamos como decía Alejandro en un principio del webinar la NP1 NP2 el Radomo por separado el Armor por separado pero esta antena NPX ya viene con todo incluido si mi Rafa y es importante entonces muchas veces a lo mejor para los que no conozcan nuestros productos entrar a la página de Cisco Epcom o Cisco Colombia buscar Netpoint y que vean todas las soluciones y que nos hagan llegar sus correos con sus dudas manejamos una línea de punto a punto con antena abierta con accesorios de Radomos y de Armor y de Shields y estamos lanzando esta nueva antena que abre más y que ya viene con la solución completa claro aquí el ingeniero Daniel Robles también nos pregunta ¿alguna tabla de velocidades contra distancias? bueno esa es buen dato voy a procurar tener ahí el dato para ver si podemos generar una tabla que ayude precisamente para saber a qué distancias podemos llegar y cuáles es digamos la distancia récord así como lo hicimos con la NP3 que alcanzamos un enlace de 112 kilómetros bueno vamos a procurar tener también una tabla de enlaces precisamente para estas antenas claro que sí y si nos ayudan ellos también haciéndonos llegar sus casos de éxito siempre recordándoles que son bienvenidos aquí los subimos y los compartimos ok mira Fernando Saldúa el ingeniero el ingeniero Fernando nos pregunta buenos días una pregunta ¿cómo se comporta en un medio saturado de otras frecuencias cercanas? un piso de ruido alto adicionalmente en cercanía de una torre de radio bueno aquí estamos hablando precisamente de un espectro totalmente saturado ¿verdad? ¿cómo se comportaría la antena? bueno mitigaría precisamente lo que está en la parte de la torre obviamente ya teniendo condiciones de RF estamos hablando de que va a mitigar precisamente lo que tengas en la torre pero ya a nivel intermedio cuando el AS o el disparo sale de la antena si en un nivel intermedio tenemos pues otro radio en ese aspecto pues si no nos va a ayudar mucho ¿verdad? ¿por qué? porque el AS ya salió precisamente de la digamos en este caso de la fuente o del punto principal ya la interrupción la tenemos en la parte intermedia en nuestra zona de Fresnel ya se está viendo interrumpida pero en la parte intermedia ¿qué soluciones podríamos poner en estos casos? bueno tal vez manejar el hecho de un poco de más altura o tal vez este pues manejar otro punto ¿verdad? para poder tener un buen enlace ya que esto pues son condiciones de RF ¿verdad? y el hecho de contar con un armor va a mitigar muchísimo el ruido dentro de una misma torre pero no lo va a aislar completamente en todo el enlace entonces esto es para aislar totalmente lo que tenemos en la torre y que trabaje de un mejor desempeño mejor dicho no se pudo muy bien ok me dicen precisamente el ingeniero Miguel Saúl saludos mi gente desde Puerto Rico ¿qué tan pesada es la antena? bueno mira bueno al menos en mi experiencia personal Alejandro es algo pesada ¿por qué? porque ya el hecho de contar con toda la estructura es algo pesada en lo principal creo que son aproximadamente unos 8 o 9 kilos ¿no Alejandro? si lo que sería con armor vamos a ir variando lo que sería en EPX1 anda alrededor ya de los que son 9 kilos así es la que sería en EPX2 ya andaría sobre los 13 kilos y la otra ya andaría sobre los 16 kilos más o menos de paso ahora sí que ya pesos netos y pesos brutos si los tenemos una disculpa ahorita no los no los tengo aquí a la mano y por cuestión de tiempo se me va pero si Rafa puede guardarnos ahí el contacto del ingeniero yo se lo hago llegar ahorita Rafa con mucho gusto para que tenga esa información claro Alejandro ahorita ahorita mismo te paso el correo en la página de Cisco en las fichas técnicas ahí viene ya los pesos exactamente era lo que ya viene así es una pregunta muy buena que nos viene aquí el ingeniero Jonathan Olivares ¿qué tan resistente es a la corrosión por entornos húmedos? esa es muy buena pregunta bueno ¿qué tan resistente es? ¿nos puedes ayudar Alex? ah muy bien tenemos lo que es la pintura electrostática y podemos hacer pedidos como somos fábrica en anteriores versiones con NetPoint lo que sería con la CNP1 podemos mandar nosotros hacerlo galvanizado en caliente todo lo que vendría siendo la estructura del herraje todo lo demás obviamente como es en aluminio y es con acero ahora sí es el galvanizado en caliente ¿verdad? el galvanizado en caliente nosotros podemos hacer ese pedido sabemos que no todos van a querer pagar esa diferencia pero sabemos que hay muchos que sí lo van a querer hacer por las condiciones o por los lugares en los que se va a poner las antenas todo lo que hay en Centroamérica pues se ve afectado de cuestiones de salinidad los productos para allá pueden ir ya pedidos con galvanizado en caliente somos flexibles en ese aspecto tanto con pintura electrostática o con lo que sería el galvanizado en caliente usted puede hacer el pedido ya como distribuidor o con lo que sería cliente con nuestros amigos tanto en Netcom CISCOM o lo que sería CISCOM Colombia con las adecuaciones obviamente como es un pedido especial podemos manejarlo así o si ya vemos que hay una tendencia a tener más antenas en galvanizado en caliente ya lo vamos a ir manejando pero tenemos esas dos opciones ingeniero para que podamos tener un producto que nos dure muchísimo más tiempo ok también aquí una pregunta del ingeniero César Bagatella nos dice nosotros hemos tenido mejores resultados con radios al poner las antenas en 45 grados o utilizando antenas de 45 grados bueno aquí ya tienen una opción más ¿verdad? trabajando con la NPX va a ser un mejor desempeño te lo aseguro en cada uno de tus enlaces también este el ingeniero Bernardo Silva Robles nos pregunta ¿cómo se protegen los pigtails para prevenir la filtración de agua en épocas de lluvia? aquí bueno CISCOM maneja un se llama TX Tape esa es una cinta vulcanizada que precisamente cuando nosotros lo ponemos en el radio nosotros encintamos el pigtail junto con la punta del radio ¿para qué? para proteger esa filtración y obviamente el ser una cinta vulcanizada nos ayuda a prevenir la corrosión y filtración de agua dentro de éstas te vuelvo a repetir el modelo se llama TX Tape bueno Alejandro Aguida el ingeniero pues nos decía mucho éxito con el nuevo producto nos manda saludos saludos aquí hasta allá saludos mi mi también nos dice Alejandro Delgado tenemos algún aproximado de precios para estos productos eso los puedes encontrar directamente en la página tanto de CISCOM CISCOM Colombia como en EPCOM nos comenta Ernesto Jiménez si estas antenas ya están disponibles en CISCOM así es tenemos fecha aproximada creo que para principios de abril si no me equivoco Alejandro sí déjame confirmarte ahí porque ya sabes ahora con esta cuestión del del COVID venimos llegando ya de nuestros amigos de de Colombia y me tienen encerradito aquí pero les confirmamos para que lo puedan publicar la disponibilidad ya de de la antena con CISCOM saben que están trabajando durísimo mis hermanos allá en fábrica un saludo también para ellos si nos preguntan también este tanto el Alejandro el ingeniero Gustavo Rojas y el ingeniero Pedro que si les podemos compartir la presentación y el video claro que sí el video se va a guardar y se va a mandar precisamente a todos los videos de presentaciones de webinar en CISCOM en la plataforma y de igual manera con gusto les podemos compartir a cada uno de ustedes la presentación no hay problema en ello también nos preguntan ingenieros Sergio Colín me ganó la pregunta de distancia máxima que se puede alcanzar con estas antenas bueno vaya la distancia que podemos obtener les digo con la NP3 llegamos a tener un éxito de 112 kilómetros ¿verdad? con radio con NP2 llegamos a los a los 70 y con lo que sería NP1 incluso hay unos de 48 kilómetros va a variar mucho no hay como una receta escrita de las distancias los mínimos si los podemos como se dice poner serían 30 kilómetros para NPX1 unos 50 kilómetros para NPX2 y lo que sería 90 kilómetros para la NPX3 aquí lo que estamos buscando es mayor ancho de banda un bajón mucho más robusto los alcances si se van a poder dar pero obviamente sacrificando ancho de banda claro también nos pregunta la señorita aquí Isabel Rosas ellos van a realizar un enlace punto a punto en edificios hay otras frecuencias que me pueden recomendar tienen una distancia de 4 kilómetros pero me están solicitando 700 megas yo creo en este caso Isabel podríamos utilizar para esa capacidad de megas que necesitas tal vez una NPX1 o una NP1 ¿verdad? con un radio V5C ¿para qué? para tener un throughput pues muchísimo mayor ¿verdad? y aquí con el desempeño que nos están otorgando nuestros amigos de antenas de Jalisco más la capacidad que tienen los radios Mimosa vaya puedes alcanzar ese throughput sin problema alguno también nos pregunta el ingeniero Enrique Sánchez ¿cuál es el incremento en costo por el galvanizado en caliente? un 10% un 10% simplemente es darles el servicio nada más es darles la oportunidad pero pues igual no todos están con esa necesidad entonces lo dejamos como un accesorio que nuestros amigos ahí en Syscom lo van a lo van a canalizar pero con toda la confianza para hacer sus pedidos así es aquí bueno vamos a procurar a ver si podemos manejar también o trabajar digamos el producto por separado ¿verdad? trabajar un plato que sea galvanizado en caliente que sea como una segunda opción no sé cómo la veas tú Alejandro para presentar me parece muy bien de hecho los ingenieros me parece excelente me parece excelente todo lo que sea para ayudar estamos abiertos es parte de nuestra ideología y apertura de lo que es la mejora continua adelante así es entonces vamos a procurar a ver si podemos meter ese dentro del catálogo de Syscom ¿verdad? ese tipo de plato ¿para qué? para que ya también lo puedan adquirir ustedes y también bueno nos mandan saludos desde la Cobarca desde Cobarca Sonora un saludo hasta allá a Felipe Méndez Caborca 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 Ok perfecto no sé si tengas tú algo más que agregar Alejandro no pues yo darle las gracias a todos y para finalizar su tiempo sabemos que que ustedes nos han apoyado mucho vamos a seguir ahora sí quedando todo lo que de nuestra parte para apoyarlos también un saludo a todos los que hicieron el esfuerzo que no salieron a trabajar no vamos a hacer tu broma sabemos que estamos en una situación delicada les mandamos un abrazo y a esos guerreros anónimos a esos héroes que siguen saliendo porque tienen que andar en las torres porque tienen que andar haciendo que podamos tener conectividad esos son los los héroes que nadie ve ahorita pero que a todos les agradecemos para poder seguir con esta contingencia y que salgamos rápido de esto les mando un abrazo y un saludo muy afectuoso a todos y estamos a sus órdenes en NetPoint en Tenas de Jalisco así es igual acá de nuestra parte agradecerles a todos ustedes pues por el tiempo verdad por el escuchar este pequeño webinar así como comenta Alejandro esos héroes anónimos que aún siguen estando al día a día trabajando al igual que nosotros apoyándolos verdad precisamente en estos tiempos pues tan difíciles agradecerles a todos ustedes seguimos aquí pendientes para cualquier duda o pregunta que tengan y bueno de igual manera pues agradecerles su tiempo muchísimas gracias Alejandro de nueva cuenta de verdad que siempre nos apoyas con este tipo de webinars y bueno por mi parte sería todo un saludo a todos muchísimas gracias por asistir el día de hoy nos vemos Alejandro hasta luego un abrazo gracias gracias ahí le llega la red y lo que hace es que ya con el no va